Amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Giacomo Renato Longato, soy peruano, residente en California, soy escritor e investigador específicamente sobre lo que viene a ser toda la cultura andina. Me gusta mucho la arquitectura megalítica, los auténticos enigmas y misterios con referente a este tipo de arquitectura tan colosal y con unos tipos de construcción muy similares que se encuentran en algunas partes del mundo, por así decirlo, en Egipto. Como muchos saben, soy también un exponente de lo que viene a ser el antiguo geopolimero o un antiguo concreto, así como también este tipo de técnicas que han servido para construir estos megalitos. No estoy diciendo que todos los megalitos de Cusco sean hechos con este concreto, porque realmente hay investigaciones que merecen ser vistas desapasionadamente, tanto como se ha podido apreciar en el Cusco, así como también en la Magna República de Bolivia, Tiahuanaco o en Pumapunco. Por ello, yo he entrevistado al científico francés, el padre de los geopolimeros modernos, Joseph Davidovitz, que es el director del Instituto Geopolymer que se encuentra en París, así como el geólogo peruano Luis Guamán, que tuvo la oportunidad de formar parte del equipo técnico de investigación de las famosas estructuras H en Pumapunco, Tiahuanaco, tomar muestras y ver bajo microscopio lo que él no creía en su inicio, que son prácticamente un concreto. Sobre ese tema que había salido ya en el año 2017 y 2018 en distintas fuentes de información especializados sobre este tipo de investigaciones y disciplinas. En el año 2012 se realizó una investigación que estuvo auspiciada por el Instituto Nacional de Cultura de ese entonces del Cusco, en las cuales se contrató a un grupo de técnicos e ingenieros, los que tenían que, como responsabilidad, ver y encontrar por qué se estaba hundiendo prácticamente un pequeño sector de Saiz Guamán. Los megalitos estaban colapsando, se estaban hundiendo, debido a que algo pasaba en el subsuelo. Para ello contrataron la firma Geotech, que si no me equivoco tiene su sede en la hermosa ciudad de Arequipa, cuyas filas también se encuentran en Rusia, porque sus técnicos son entre rusos y ucranianos. En ese sentido, hay un informe sobre Saiz Guamán, es un informe técnico, en las cuales la persona que realmente se interesó, entre otras cosas, de sus actividades, de pasar estos Ground Penetering Radars, o GPRs, que es un método no invasivo, en las cuales pueden leer lo que está, digamos, en el subsuelo, tomar como una radiografía, para poder ver qué tipo de situaciones se habían debajo de estos megalitos. Producto de estas investigaciones duraron aproximadamente cuatro meses en el 2012, y pudiendo tener que prácticamente explorar todo lo que viene a ser el centro, el gran centro arqueológico de Saiz Guamán, este grupo de personas, entre ellos Andrei Berianov, a la cual es ya entrevistado dos veces en castellano y una vez en inglés, sobre lo que él llama que las piedras de Saiz Guamán son como una plastilina. ¿A qué se debe esto? Se debe como resultado de su curiosidad, al ver que la piedra caliza, que forma parte de estos enormes megalitos de más de 70, 80, hasta 120 toneladas de peso, con este tipo de estructura almohadillada, poligonal, impresionante, en las cuales prácticamente están tan juntas como los muros que vemos aquí atrás de mi persona, están tan pegados que no pasan ni un papel, ni una navaja, y eso realmente, actualmente, no se ha podido replicar a la fecha con toda la tecnología moderna que tenemos a cuestas. En ese sentido, se emitió el reporte, y entre reporte daba la información en la cual se habían tomado 30 muestras de distintas partes de Saiz Guamán, habían sido enviados al Instituto de Geofísica y Tectónica de Javarovs, en el oriente ruso, donde se generó un debate, porque las piedras caliza, que son el material hecho rocoso, los megalitos de Saiz Aguamán, de la cantera, eran distintos, siendo calizas aún así, de los que se encuentran en las piedras de Saiz Aguamán. Esto quiere decir que había sufrido un proceso o una transformación. En otras palabras, la piedra caliza obtenida de las canteras cercanas a Saiz Aguamán, habían sido procesadas, pulverizadas, se les había agregado una especie de aglomerante, algo que las juntaba, las volvía como una más, un concreto, una suerte de plastilina, y eso es lo que creaba que por la gravedad del peso y unos moldes que nosotros todavía no podemos identificar, el proceso que no se puede identificar exactamente la construcción de estos megalitos, hacía y hace que se queden pegados. En ese sentido, se debe a este afán de hacer, de difundir esta información, a Andrés Verenov, que realmente fue el primero, debido a que vio que había una uniformidad sin muchas muestras de fósiles en las piedras de Saiz Aguamán, que obviamente es algo muy antiguo y que también es, inclusive, rebatido por algunos historiadores del Cusco, que al momento no voy a mencionar, va a haber un especial sobre ello, en las cuales estas personas a veces tienen a pensar que los incas no fueron los que nos construyeron. Más, el punto importante aquí es que esta técnica, esta información, fue también dada por Andrés Verenov y fue difundida en su momento, algo que prácticamente en este canal y un servidor ha hecho lo posible para difundir. Pero en este video quiero dar esta noticia sobre Andrés Verenov, es una noticia que realmente no es nada positiva, me entristece también a cierto grado, porque a principios de año, de este año, su hijo, Alexander Verenov, que es un arquitecto residente en Arequipa, se comunicó conmigo a pedido de su padre. En esta comunicación del primero de enero, se me dijo escuetamente que Andrés estaba detenido. Así como lo escuchan, estaba detenido en Rusia. Está en proceso penal y está siendo juzgado por traición a la patria. ¿A qué se debe esto? Se los paso a explicar. Pero antes quiero decirles que Andrés Verenov estuvo casado con una dama peruana, tiene dos hijos jóvenes adultos, una pareja, un hombre y una mujer, en las cuales están prácticamente ya haciendo sus pininos profesionales. Y realmente es una persona que aprendió al castellano, aprendió a armar al Perú. Prácticamente se consideraba un arequipeño, con todas sus costumbres rusas y peruanas. Era un amante de la comida criolla, era un amante de la cultura peruana. Y prácticamente nos hicimos una buena amistad a través de la distancia, a través de este medio de Zoom, a través de comunicaciones de WhatsApp, intercambio de fotografías, documentos e información. ¿Y qué es lo que realmente también él pensaba de todo esto? ¿A qué se debe? De una manera práctica y muy lógica. No significa que él estaba de acuerdo al 100% conmigo, ni yo con él. Pero prácticamente, a nivel general, nosotros compartíamos este entusiasmo por conocer más el pasado de nuestro país, de la arquitectura megalítica, en la cual él estaba muy, muy prácticamente enterado de sus pormenores. Había vivido en el Cusco, había vivido en Arequipa, había vivido en el Perú y se había desarrollado con amistades y demás personas en las cuales consideraba su segunda patria. Pero también André es una persona que le gusta la justicia, la paz y el orden. En ese sentido, él ya tenía problemas al saber cómo estaba gestándose la situación en Rusia con el presidente Putin en el mando supremo. Un mando férreo que ha estado, como sabemos, siempre ganando elecciones y en el cual existe una serie de prácticamente noticias honestas, aquellos que sean sus adversarios. En ese sentido, André es una persona que veía ya la amenaza de una guerra entre Ucrania y Rusia, en las cuales lo considera él, Ucrania, un país hermano. Prácticamente no debería haber divisiones en las que él comprendía los antecedentes históricos. Pero aparte de todo eso, André veía que se venía un conflicto mucho mayor y estaba muy preocupado. A raíz de todo esto, de la invasión en Ucrania, vinieron una serie de medidas financieras tomadas, lideradas por Estados Unidos y todos los países de la OTAN, Organización del Atlántico Norte Militar Política que existe después de la Segunda Guerra Mundial y las cuales han estado imponiendo sanciones. Lo cual era muy difícil para André poder salir del país y regresar a Perú tal como era su deseo y me lo había dicho en varias oportunidades. André me decía que una gran cantidad de la población rusa ya estaba prácticamente desesperada al saber que Putin permanecía en el poder sin una renovación auténticamente demócrata. son otras costumbres, es otra sociedad, es otros antecedentes históricos o culturales de Rusia y obviamente esto es lo que él me manifestaba en nuestras conversaciones que sosteníamos prácticamente cada semana, desde el año pasado. Hace un buen ya par de años, digamos así, nos conversábamos de esa manera. Entonces, ha habido un momento seguramente en el cual André salió a protestar, como lo han hecho muchos y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, que estaban en contra de la guerra en Ucrania. Estaban en contra de lo que estaba sucediendo, de todo este movimiento de aparato bélico. No vamos a entrar en detalles qué país tiene razón y qué políticas hay debajo de la mesa porque sabemos que existe la palabra en ciencias políticas llamado diplomacia secreta y también intereses geopolíticos de por medio. Pero, al fin y al cabo, todo ciudadano que considera algo que es injusto tiene el derecho de salir y protestar de manera consecuente, cosa que lo hizo André Berenov en su momento en varias oportunidades. De acuerdo a ello, y por sugerencia del mismo André, su hijo Alexander me comunicó que él ya estaba preso. De acuerdo a esto, de acuerdo al Código Penal, el artículo 275 del Código Penal ruso, él ha sido prácticamente denunciado por la fiscalía de su país como traidor a la patria. Entonces, el amigo André Berenov, en este momento, enfrenta un juicio de traición a la patria cuyo sentencia regularmente es entre 12 a 15 años. Alexander, su hijo, me contaba que posiblemente no vaya a ver nunca a su padre. No le puede hacer llegar el dinero para que se compren algunas cosas de utensilios básicos de higiene, cigarrillos y otros que se pueden conseguir en la misma cárcel y que se comunica con él prácticamente cada mes y medio, dos meses por teléfono, debido al favor que le hace un guardia de poder hacer este tipo de llamadas internacionales entre Rusia y Arequipa, en Perú. Esto, obviamente, me ha causado una profunda tristeza porque uno de los sueños de André era regresar al Perú y organizar un proyecto de investigación con entidades privadas y también autoridades y profesionales peruanos y poder escanear el centro histórico del Cusco. Como hemos visto, existen varias fotografías que demuestran que debajo del Cusco, de las plazas de armas de Cusco, por así decirlo, en el centro de la ciudad, el corazón de la ciudad de Cusco, existen una serie de construcciones que están prácticamente cubiertas y están pasando al olvido y que solamente a veces se puede saber, uno lo puede ver, cuando existen algún desprefecto, ya sea eléctrico o de agua que prácticamente afecten las tuberías de la zona o algún tipo de construcción que merece una construcción y que aperturen el pavimento, el suelo. En ese sentido, la idea era de André utilizar estos GPRs que prácticamente son nocivos, inofensivos, no afectan la estructura y simplemente poder utilizar los Ground Penetering Radar, digamos, en el turno de la noche, donde ya no hay mucha gente en la plaza de armas y poder así seguir desde la catedral a la plaza de armas hasta el Coricancha y poder ver si hay una serie de túneles, qué tipo de edificaciones existen, poder lograr que el peruano conozca, ese era su deseo, lo que tenía como riqueza también cultural que no se puede ver. Pero gracias a la tecnología esto ya es posible. Y gracias a la tecnología que se puede saber de que estas piedras que vemos en San Guabomán son prácticamente pues lo que él dice, hay una roca madre y en ellas ha sido agregado este emplasto como un concreto o plastelina que le permite tener este tipo de enormes megalitos que fueron hechos in situ cuando la caliza fue pulverizada. Como me decía un ejemplo muy común, tú has visto una espiga de trigo con sus hojas y todo, la rama ya y no ves también una bolsa con harina de trigo, sigue siendo el trigo pero procesado. Lo mismo ocurrió con la piedra caliza obtenida, extraída de la cantera y que después fue pulverizada con un método que realmente solamente queda en especulación. Posiblemente se han utilizado enormes cristales de cuarzo para poder pulverizarla de esa manera y después un procedimiento, un tipo de molde o bolsas que nosotros desconocemos porque no se ha encontrado nada. Aún así, bajo en este rastreo que realizó este equipo técnico en el año 2012 en las cuales yo he difundido muchísimas veces y se pueden comunicar conmigo y les puede enviar a su correo electrónico el reporte de San Guabomán o en la página 17, si no me equivoco, dice que se utilizó también GPR portátiles en las cuales lo ponían sobre los megalitos y veían que era un cascarón que había una roca madre como base. Entonces, si esa tecnología está disponible, simplemente a menos que todo sea una mentira o un fraude, como algunos desean pensar, entonces todo esto simplemente sea el modelo que sea, un buen modelo de GPR, sea aplicado a estas estructuras y se sepa si es verdad o no. Esto es muy simple. O también pueden entrevistar al geólogo Luis Guamán, ubicarlo y entrevistarlo y entre geólogos también se pueden poner, o arqueólogos o arquitectos, se pueden poner a conversar y saber si es verdad o mentira lo que prácticamente se hizo en investigaciones en Pumapunku en las cuales se han utilizado el granito y el andesita y esas rocas no cambian pues de composición porque son diferentes países y existe una frontera política. Entonces, André Berlanoff tenía todos esos sueños de hacer esos trabajos y lamentablemente, amigos, se ve truncado. Esto me llama mucho a pesar a mí, a mi persona. Yo he podido conversar en un par de oportunidades con su hijo Alexander en las cuales pues me ha transmitido todo esto porque él está en este momento, André Berlanoff, preso en la penitenciaría de Lefortovo, Lefortovo en las afueras de Moscú y posiblemente se ha transferido a un lugar remoto donde están todas las personas que tienen este tipo de denuncias por parte del Estado ruso como es traición a la patria. Este es un delito muy grave en otros países en las cuales siempre se vuelven a los miembros de fuerzas armadas que han estado espiando o un nivel de alto espionaje para transmitir secretos principalmente militares. Pero como vemos que es la situación política en Rusia, el amigo André Berlanoff al estar protestando en contra de esto fue simplemente llevado preso, se le han puesto estas denuncias y Dios mediante, yo espero que en un momento dado la situación política en Rusia cambie y veamos en libertad André y en un futuro no muy lejano pueda venir al Perú, ver a sus hijos, estar en la segunda patria que él ama tanto y poder hacer los trabajos que él ha realizado. Recordemos, pues, se ha entrevistado en mi canal de YouTube André Berlanoff en dos oportunidades en las cuales hemos intercambiado en privado muchas conversaciones e informaciones sobre este apasionante tema y se lo debemos a André Berlanoff porque nos ha dejado un legado, amigo. El legado de que nos permita conocer más sobre nuestro pasado, las técnicas que se han utilizado aparentemente por los incas en construir algo realmente inensual y colosal que no existe ningún otro tipo de construcción como es Aksawoman en todo el continente americano. No existe ese tipo de estructuras, no existe ese tipo de prácticamente colosales megalitos de esa magnitud. Y no olviden que también entrevisté a Vlacheslava Korohilo, que es ucraniano, que según tengo entendido trabaja para Geotech y que también es un técnico, es un geofísico en el uso de, utiliza los Ground Penetrating Radar, los GPR, en las cuales se publicó en mis videos, la encuentran también como en el sector de la Cocha Chincana, que es un círculo que aparentemente dicen que fue como una especie de piscina o tanque de agua cerca a la Chincana Grande. En el subsuelo, a 15 metros de profundidad, han encontrado anomalías geológicas que le llaman así, en la jerga de la geología, pero que viene a ser un túnel de 30 metros de largo con cámaras y antecámaras captados por estos GPR. Entonces, es cuestión de tiempo para que alguien más, y yo créanme, estoy enterado de eso, alguien más haga las mismas investigaciones y con la tecnología van a tener los mismos resultados. Y van a haber muchas personas que van a tener que revisar sus conocimientos y estudios para seguir adelante frente a la realidad, porque hay ciertas disciplinas que en las cuales la tecnología está rompiendo y ha venido a quedarse amigos. Y esa era la labor y el legado de André Berianov, que nos ha hecho conocer esta parte, lo que viene a ser la arquitectura megalítica en el Cusco, específicamente en San Suahuamán, se lo debemos a él. Yo, a la distancia, le envío un fuerte abrazo y me mejor es para bienes, que es lo que se me viene de mi mente y mi corazón. Para André, agradezco la confianza de su hijo Alexander Berianov, un arquitecto que reside en Arequipa, y le deseo lo mejor. Quería comunicarle esto a ustedes, porque tienen que conocer esto, amigos. Si hubo alguien que dejó un legado y que dijo que esas aguamán, las piedras eran como una plastelina, un antiguo concreto, ese fue André Berianov y se lo debemos a él. Y existe este reporte que fue enviado al Instituto de Geofísica y Tectónica en Rusia, en donde prácticamente se pudo saber que hubo un debate entre geólogos debido a las muestras de estos análisis. Amigos, quería compartirles esto y, ya saben, los videos de André Berianov están en mi canal de YouTube, así como en la entrevista a Joseph Davidovich y al geólogo Luis Guamán. Nosotros, por nuestra parte, aquí seguimos aportando lo que podemos frente a estos conocimientos y difundiéndolos. Pero el legado, la piedra de toque, fue realizada y me siento, por qué no decirlo, con orgullo de haber tenido una amistad a distancia, aunque no haberlo conocido en persona, porque un día me dijo, cuando te conozca, te voy a invitar a un par de piscos. Y yo creo que esto va a ser un día tarde o temprano. André, un fuerte abrazo. Somos muchos las personas que te deseamos lo mejor y, sobre todo, por el legado del conocimiento e investigación, curiosidad intelectual que nos has dejado. Y que es cuestión de tiempo que todo esto va a ser confirmado y va a obligar a muchas cabezas a revisar sus pensamientos, ideas y teorías. Eso ha sido todo por el momento. Estamos en contacto. Y no se olviden de ver estos videos con estas entrevistas. Y, sobre todo, como siempre digo, saquen sus conclusiones, amigos. Estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!